¡Siete, seis, uno! Nuestras modelos visten de Morena en San Patricio Plaza. Allí encontrarás tus jeans y looks favoritos. Síguenos en nuestras redes y también puedes comprar en www.morenastudio.com Bueno mis amigos, ya estamos listos para jugar la chancleta de mamá y tengo en la parte de afuera de Telemunda, ya tengo los participantes ahí. Tuvimos que cerrar el sliding door porque está lloviendo, pero ya tengo los participantes, obviamente cada uno con distanciamiento social. Ya tengo la primera participante. Buenas noches mi amiga, ¿cuál es su nombre? Gloria Esther Vázquez. Gloria, ¿de qué pueblo es usted? De Bayamón. De Bayamón. Gloria, le tengo dos oportunidades en la chancleta. Si logra poner la chancleta encima de la mesa, se lleva 500 dólares. ¿Preparada, Gloria? Muy bien. Vamos con la primera, vamos con la primera. Coja la chancleta, Gloria. Ahí está, Gloria. Coja la chancleta. 500, Gloria, son 500. 500, Gloria, encima de la mesa, Gloria, encima de la mesa. Tírala ahí, Gloria. Ay, Gloria, yo creo que sí, yo creo que sí. Y... ¡Ay! Gloria, escúchame, está cerca. Así mismo es que se va a ir. Está perfecto. Concentra, Gloria. Viene. 500, 500. ¡Gloria! Oye, Gloria, te voy a dar una ñapita. Gloria, te voy a dar una ñapita. Mira al monitor que está frente tuyo y dime de quién es Santito. Si tú logras decirme de quién es Santito, ese perrito que está en el medio, te voy a dar 200 dólares. ¡Oh! ¿De quién es Santito? Mira, está Mar Anthony por ahí, Shakir, Enita Nazario, Erick Elías, Mili Correjero, El Gatañón, Paola, Anuel, Cali García, Pedro Capó, David Chocarro, Omer, Alaya, David Bisbal, Nati Natacha, Tito Nieves. ¿De quién es Santito por 200 dólares, mi amor? ¿De Mili Correjero? ¿De Mili Correjero? ¡No! ¡Santito no es de Mili! Gracias, mi amor, por participar. Próximo participante. Venga por ahí, próximo participante en la chancleta. Se acerca ahí. ¿Quién está por ahí? Se acerca, Tatín está ahí. Oye, pero Tatín quiere estar en todos lados. Tatín quiere estar en todos lados. Ok, ya está. Ahí está, muy bien. Perfecto, perfecto. Hola, mi amigo, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Gualdemar Maldonado Pérez. ¿De qué pueblo? ¿De qué pueblo? Ah, Barceloneta, Barceloneta. Mi amigo, tiene dos oportunidades con la chancleta. 500 dólares, primera chancleta. Ya, vamos arriba, mi amigo, de Barceloneta. Lo veo determinado. Sí, lo veo. 500, 500. Mi amigo, eso mismo es, próxima chancleta. Dele ahí, mi amigo. Viene Gualdemar. 500. Y esto. Miren, mi amigo, miren a su monitor. ¿De quién es Santito? ¿De qué artista es Santito? De Marantoni, Shakira, Nita Nazario, Erielía, Mili Correjero, El Gatañón, Paola, Anuel Canigalcía, Pedro Capó, David Chocarro, Homer, Alaya, David Vipal, Nati Natacha o Tito Nieve. ¿De quién es Santito? ¿De Tito Nieve? ¿De Tito Nieve? ¡No! Gracias, mi amigo. Próximo participante viene. Próximo participante por los 500 dólares. Muchachos. Se pone interesante esto. Vamos a ver quién está por ahí. Vamos a ver. ¿Quién está por ahí? Ya me invito a lo ponchan ahora que está trabajando. Aquí está, ya, llegando. Ahí está. Oye, qué rápido este Tatín, Tatín, vuela por ahí, va, mira acá. Tatín va en el Tatín móvil. Ok, mi amiga, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Cintia. ¿De qué pueblo? De Caguas. De Caguas. Cintia, usted estaba trabajando hoy y vino para acá. Sí, es correcto. Muy bien, Cintia, quiero que se lleve los 500 dólares hoy. Tiene dos oportunidades para lanzar la chancleta adelante. Cintia, vamos arriba. Va a cabo a los 500, viene. Coge la chancleta, mi amiga. Se van, se van. Sí, se van ahora. Ella se ve que da un par de chancletazos. Y... ¡Ay! ¡Me violaba mes! ¡Me lo peo, se lo estoy diciendo! Cintia, tienes la idea, dale, Cintia. ¡Y no! Cintia, ¿de quién es el perrito por 200 dólares? ¿De quién es Santito? De Mar Anthony, Shakira, Nita, Eria Elía, Mili Correjel, Olga Tañón, Paola, Anuel, Cani García, Pedro Capó, David Chocarro, Homer, Alaya, David Bisbal, Latina Tacho, Tito Nieves. Pácil. ¿De Olga Tañón? ¡De Olga Tañón! ¡No! Gracias, Cintia, gracias por participar. ¿Tenemos otro participante más? Lo tenemos, lo tenemos. Próximo participante, vamos arriba. Próximo participante. Vamos, Tatín. Ahí está, Tatín, ahí está. 500 un viernes, son buenísimos. Mi amigo, ¿cuál es su nombre? Carlos. ¿Carlo, de qué pueblo? De San Juan. De San Juan. Carlos, 500 dólares. Vamos a la chancleta, Carlos. Ahora fue Carlos, viene. Vamos, rápido, ahí. ¡Y ahí! Cerquita, ahora sí. Se va ahí, se va ahí. ¡Y ahí! Carlos, ¿de quién es el perrito? ¿De quién es el perrito, Carlos? ¿De quién? Maranto, ni Shakira, ni Tanazario, Erigelía, Mili Correjel, Olga Tañón, Paola, Anuel, Cari García, Pedro Capó, David Chocarro, Omer, Alaya, David Ibar, Latina Tacha, Tico Nieves. Pero envíale un mensaje de texto a ese muchacho, para que tenga todos los nombres. Pedro Capó. Pedro Capó. ¡Ja! ¡No! Próximo, próximo, próximo. Gracias, Carlos. Próximo. Ahí viene, ahí viene nuestro amigo. Se van los 500 ahora. Se van, se van. Sí, se van, se van ahora. Mi amigo, ¿su nombre? Caballero. Kiki Aldea. Mi amigo, 500 dólares, vamos rápido a tirar la chancleta, son suyos, lance la primera chancleta. ¡Vale, Kike! 500, 500. ¡Zumba, Kike! ¡Zumba, Kike! ¡Oh! Segunda chancleta. ¡Vamos, Kike! ¡Vamos, Kike! ¡Y! ¡Oh! Kike, ¿de quién es el perrito? ¿De qué artista es el perrito? Maranto, ni Shakira, etnita, Erigelía, Mili Correjel, Olga Tañón, Paola, Anuel, Cani García, Pero Capó, Davicho Carro, Omer Alaya, David Birbana, Dinatacho, Tito Nieves, por 200 dólares. ¡Qué fácil! ¡Dernita! ¡Dernita! ¡Dernita Rosario! ¡No! Próximo, próximo participante. Ahí está la chica, vamos. Próximo, viene la próxima, mi amiga. Ahora pues, ahora es la vecina, viene. Determinante. Venga, mi amiga, 500 dólares. Con la chancleta, su nombre, mi amiga. Petra, Adila, de San Juan. Mi amiga, lance la primera chancleta que voy a usted. Quiero que esos 500 dólares se vayan hoy. ¡Se van con Petra, viene! Petra, Petra, tenga cuidado. Petra, la próxima. Mida bien, mida bien, Petra. Busque otra forma de tirar esa chancleta, Petra. Así no, Petra. Así no. Así sí. Ahí, ahí. ¡Y! Petra, ¿de quién es el perrito? ¿De quién es Santito? Marántony, Shakira, Ernita, Elía, Miri Corren. ¿De quién? Omer. Omer. ¡No! Santito es de David Chocarro. Santito, póngame ahí a David. Mira, ahí está, Santito es de David Chocarro. Gracias por haber participado. Tomamos una pausa, venimos ya. Este es Puerto Rico, gana. Venimos rápido. En breve jugamos por la planta. ¡Ay, power! ¡No te lo pierdas! Te han cortado, J.D. Picao. ¡Ay, power! ¡Por lo menos! ¡Ay! ¡Salí el... ¡Ay!